El congresista Javier Díez Canseco se pronunció sobre la ley de discapacidad rechazada por el Ejecutivo y dijo que esta medida va en contra de algo que ya es ley por responder a convenios de las Naciones Unidas. Organismo de Derechos Humanos y Familiares de las Víctimas del Grupo Colina pidieron la destitución de los miembros de la sala de Javier Villestein luego de presentar documentos y videos que muestran faltas graves del juez en el fallo del Grupo Colina. El presidente sirio Bashar al-Assad nombró como nuevo primer ministro a Wael Nader al-Alqi después de que el anterior desertara el lunes. Perintendencia de Banca y Seguros y AFP dispuso que las entidades bancarias deberán colocar avisos en los cajeros señalando que las operaciones de retiro o disposición de efectivo que se realizan con la tarjeta de débito o crédito podrán encontrarse sujetas a una comisión o base. Para el Festival de Cine hoy les recomendamos las siguientes películas. María, trabajadora empedernida, sin pareja y madre de tres hijos, debe resolver qué hacer con su padre mayor y enfermo, a quien no aceptan en un asilo pues cuenta con una familia que podría cuidarlos.